Quiero engancharme un poco con lo que comentaba el profe en su editorial. Este fin de semana hemos tenido como información generada por el Instituto Geofísico, que es uno de los institutos científicos probablemente más eficientes que tiene la universidad pública y el país en general, con profesionales de un altísimo nivel, como por ejemplo el actual director, el ingeniero Mario Ruiz, como la ingeniera Alexandra Alvarado y otros tantísimos profesionales de este instituto que están monitoreando de forma constante, permanente, no sólo los volcanes, en este caso específico, que mencionaba el profe, sino el tema de sismos y cosas por el estilo. Es un trabajo realmente patriótico el que hacen ellos cuando ocurren este tipo de situaciones, como periodista toda la vida uno ha recurrido al geofísico para informarse de primera mano de qué es lo que está pasando. Y hoy, como ocurrió hace siete años atrás, nuevamente el volcán Cotopaxi vuelve a generar información, porque existiría una suerte como de incremento en su actividad. Según datos que han generado las autoridades y los funcionarios del geofísico durante el fin de semana y que han sido recogidos por agencias internacionales de noticias y por los medios locales, nacionales también, el volcán Cotopaxi, ubicado en el corazón de los Andes de Ecuador, volvió a dar señales de actividad con registros de un tremor leve por la emisión de gases, vapor de agua y poca ceniza, que ha hecho recordar su activación en 2015. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó de que las estaciones de medición sísmica del Coloso registraron entre la noche del pasado viernes y la madrugada del sábado, una señal de tremor relacionada probablemente a una emisión de gases y ceniza. La señal del temblor fue baja si se compara con la actividad que el volcán registró en 2015, cuando experimentó un repunte y generó constantes exhalaciones de gases y ceniza, añadió el geofísico en un informe sobre la situación del volcán. Asimismo, indicó que se ha reportado una leve caída de ceniza en la zona del refugio José Rivas, que está ubicado a 4.864 metros de altitud, próximo a la cumbre. La cumbre del Cotopaxi está en los 5.897, se los dice a alguien que estuvo ahí de paso. El 1 de marzo del 2014 subió a la cumbre del Cotopaxi. Además, en otro reporte, el geofísico precisó que luego del tremor, que duró aproximadamente 4 horas, el nivel de actividad sísmica del volcán descendió y se mantiene en niveles bajos. No obstante, la mañana de este sábado, el volcán Cotopaxi presentó una emisión de gases y vapor de agua que formó una columna como nube, que se elevó un kilómetro de altura sobre la cima de la montaña y que, por efecto de los vientos, tomó rumbo al oeste. Personal técnico del geofísico se ha desplazado al lugar para efectuar trabajos de campo y conocer más detalles de su actividad. El Ministerio del Ambiente de Ecuador, por su parte, anunció que evitará el ingreso de turistas del Parque Nacional del Volcán Cotopaxi. Entiendo que hasta por lo menos el día de mañana va a estar cerrado al público el Parque Nacional Cotopaxi, que es el parque nacional más visitado del Ecuador. Con el fin de precautelar la integridad de los visitantes del Parque Nacional Cotopaxi, se informa que no se permitirá el ingreso al área protegida. Bueno, eso como noticia, digamos, preliminar. Después tenemos que, por efecto de este incremento de la actividad del volcán, se ha decretado la alerta amarilla y que es lo que genera la alerta amarilla. Ya es, digamos, un momento especial cuando ocurren este tipo de anuncios de la naturaleza que pueden ser, digamos, una suerte de alarma temprana para empezar a tomar acciones y medidas, y empezar a ajustar, por ejemplo, los planes de contingencia, los planes de emergencia y los planes, obviamente, de capacitación. Capacitación a la cual no sólo deben acceder, digamos, funcionarios, guardaparques o personal de la dirección de riesgos o la fuerza pública, fuerzas armadas, policía y demás, sino son planes de capacitación a los que la mayoría de la población, sobre todo población que esté en los alrededores del coloso, debe tener acceso. O sea, ahora mismo, si bien, por ejemplo, las actividades escolares no se han suspendido, en escuelas y en colegios, lo primero que deben estar haciendo ahora es revisando justamente estos planes de capacitación o planes de contingencia, ¿no? Con los estudiantes. El cambio de alerta amarilla por precaución en los alrededores del volcán Cotopaxi no implica suspensión de actividades, ni educativas, ni laborales, ni de ninguna otra índole. La medida busca agilizar procesos de actualización de los planes de contingencia, mapas de riesgos, es decir, la población debe tener muy claro y debe saber con muchísima precisión cuáles son, por ejemplo, las rutas de evacuación, las zonas de encuentro, las zonas seguras. La capacitación dirigida a la población ante una supuesta erupción del volcán y los ejercicios de simulacro deben ser permanentes. Estas deben estar, obviamente, a cargo de quienes estén al frente de los comités de operaciones de emergencia de carácter cantonal, provincial y nacional. Esto ya debería haber, digamos, de alguna forma provocado que estas instancias empiecen a operar y empiecen a trabajar. El nivel de alerta amarilla, se ha dicho, van a mantenerlo por algunas semanas. Sobre todo para tratar de, como les decía hace un momento, agilizar todos los procesos y los planes de contingencia y de emergencias y así retomar los simulacros. Yo, si ustedes me preguntan ahora, y yo he estado en algunos, estuve en simulacros que se hicieron en baños, estuve en simulacros que se hicieron aquí en la zona del Valle de los Chillos, he estado en simulacros también en la Tacunga, pero si ustedes me preguntan a mí, después de lo que ocurrió en el 2015, yo no tengo en la memoria que se hayan hecho este tipo de simulacros con cierta regularidad y es algo a lo que deberíamos estar habituados, no por generar alertas o alarmas innecesarias, sino porque eso demuestra además nuestra plena conciencia de que vivimos en un país que sí, naturalmente es privilegiado, porque la presencia del Cotopaxi en condiciones normales atrae mucho turismo, es un volcán precioso, es un nevado lindísimo, además, como yo les comentaba hace un momento, para hacer andinismo, es una de las montañas probablemente más amigables. demanda de un cierto nivel de preparación, pero al que una persona, un común mortal como uno, puede lograrlo, a diferencia de otro tipo de montañas que ya generan unos niveles de preparación mucho más complejos, más técnicos, etc. Y es una montaña lindísima el Cotopaxi, el entorno del Cotopaxi es precioso, el parque nacional, los alrededores y demás, pero al mismo tiempo, al ser un volcán activo, y probablemente uno de los volcanes activos más grandes del mundo, y por el macizo de hielo que tiene, se convierte en un enorme riesgo, es decir, es un vecino que además nos regala una vista bellísima en días de verano, no como hoy que está todo nublado, pero el Cotopaxi es un vecino muy lindo, pero es un vecino que también puede resultar peligroso si es que la actividad empieza a ir incrementando. Entonces hay que tener mucha precaución, hay que sobre todo mantenernos informados, y como les digo, sin la necesidad de generar alertas innecesarias, sin mantenernos informados, sobre todo por los canales y los medios oficiales. En este caso no estoy hablando ni de canales de televisión, ni de medios de comunicación, estoy hablando de, por ejemplo, el Instituto Geofísico, o la Dirección de Gestión de Riesgos. Ellos son los canales institucionales oficiales, mediante los cuales tanto los medios de comunicación, los periodistas y después los ciudadanos, vamos a tener que informarnos para saber sobre cuál es la verdadera situación del volcán. Esto nos obliga a estar obviamente en permanente conexión con, por ejemplo, las cuentas de redes sociales del Instituto Geofísico. Una de las cosas que usted puede hacer, por ejemplo, si tiene Twitter, que a mí me parece que es una herramienta súper útil, en el Twitter ustedes han visto que al lado del botoncito que dice Seguir, se ubica una campanita. Una campanita, al lado del botón Seguir. Esto me salió la cuenta de Pavel Muñoz. Ahí está una campanita. Dele clic en la campanita para que cada vez que la cuenta de riesgos o del Instituto Geofísico genere alguna información, le notifique el celular de UNE y usted vea qué es lo que está pasando con respecto del volcán. Yo he hecho eso este fin de semana con la cuenta del Geofísico para estar obviamente informado. Ahora, es lo último que nos podría pasar, y ojalá y no pase, porque nos agarraría una catástrofe natural en el peor de los momentos, indudablemente. Porque hemos venido hablando con ustedes durante algunos días de que tenemos en el Ecuador un presidente y un gobierno ausente. Un gobierno que espera que ocurran varias masacres, matanzas, crímenes, que hoy por hoy en Esmeraldas la tasa de homicidios o muertes violentas supere las 60, de hecho 63 por cada 100 mil habitantes, para que las autoridades del gobierno vayan a Esmeraldas y se reúnan para que se vean las caras y digan bueno, a ver qué hacemos. Y creo que ya hay algunas primeras decisiones, ¿no? Esteban, ¿tenemos por ahí algún video del ministro del Interior, Juan Zapata? ¿Tenemos? Sí, escuchémosle, ¿no? Para ver. Como les dije, hemos tenido que esperar que pasen varias tragedias, que la gente no pueda trabajar de forma normal, que se vean obligados a cerrar a las 14 horas las puertas de sus oficinas y de sus negocios, porque son amenazados de que va a haber un nuevo enfrentamiento entre bandas para que el gobierno se lo tome en serio y se traslade hasta la provincia verde y se siente a verse las caras entre ellos a ver qué hacemos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que van a hacer, Esteban? En ese sentido, las decisiones inmediatas que hemos tomado es la presencia y se ha designado al señor general Fausto Buenaño que se va a hacer cargo en la contraparte con el señor general Eboller como responsable de la fuerza de tarea. Él va a estar a cargo de todos los operativos, es decir, absolutamente la inteligencia y la operatividad en coordinación, obviamente, con nuestro coronel Marcelo Cortés. Es fundamental indicarles a ustedes que son 200 policías los que se asignan de manera inmediata acá a la provincia. También se han generado ya las acciones para que con Petro Ecuador se establezca ya el inicio, vamos a firmar en pocos días el convenio para el cuartel del GOE y la intervención en este cuartel. Es importante ya que tengamos presencia o fortalezcamos la presencia de grupos tácticos acá. El cuartel de Atacames inicia su construcción en noviembre y trataremos de cumplir el menor tiempo para el que está establecido el contrato. Esa es la función importante. Como ustedes conocen, ya estamos dando digamos resultados concretos en cuanto al talento humano. 1.564 policías se graduaron ya. sin embargo quisiéramos enviar más policías pero necesitamos también tener los lugares a donde ellos puedan obviamente vivir y por eso es que se ha establecido también este nuevo modelo de cuarteles de intermedios que aquí para la ciudad de acuerdo a los indicadores que ha manejado policía necesitaríamos tres, ¿no? En Río Verde, en Quinindey, en Esmeraldas cuarteles que contemplan ya la presencia entre 200, 300 e inclusive 400 hombres rompiendo ya el modelo de las UPC porque para lugares críticos con alta criminalidad y sobre todo en niveles de violencia como los que vivimos lastimosamente en Prosperina ya este modelo ya no pasa a ser parte de nosotros en lugares críticos como lo habíamos dicho. Gracias chicos. A ver, hay algunas cosas que vale la pena comentarlas con ustedes y que seguramente ustedes también ya las habrán procesado antes de que llegue el lunes y las comentemos acá, ¿no? Cuando, y a mí me parece que son, a ver, partamos de un hecho. Juan Zapata es un ser humano, no puede hacer magia, no es un superhéroe y no va a solucionar en una semana un problema que se ha provocado por cinco años de completo abandono. del cual, si ustedes quieren, pueden también considerarlo un corresponsable porque ha sido parte del equipo de gobierno de Moreno, estuvo al frente del EQ911, es decir, el hombre también conocía a lo que se enfrentaba, ¿ya? Pero, creo que no puede hacer magia Zapata y creo que lo que dice además, de alguna manera se ajusta a la realidad. Pero fíjense ustedes, que a mí me resulta, la palabra no es gracioso porque esto obviamente que no me puedo provocar ni un poquito de gracia, pero me resulta por lo menos inverosímil, ¿ya? vamos a decir así porque gracioso esto no es. Ustedes recordarán que días atrás William Calle, oficial de policía, asignado a Esmeraldas, a quien hoy Zapata no lo ha nombrado y eso me parece bastante extraño, lo removerán seguramente. ¿Por qué? Porque el hombre hizo unas revelaciones la semana anterior en una entrevista con la radio FM Mundo acá en Quito que a todos nos puso, bueno, los que tienen, los pelos de punta. Dijo que hace nueve meses no podían hacer requisas en las cárceles en Esmeraldas porque la cárcel está absolutamente tomada y controlada por los tiguerones ¿verdad no? mil quinientos controlan la cárcel de Esmeraldas y que en los exteriores en las calles esta banda delincuencial tiene al menos entre tres mil y cuatro mil personas vinculadas con armas de fuego que son mucho mejores que las que usa la policía para cometer sus fechorías. y resulta que el ministro Zapata dice que se han asignado doscientos policías exactamente David usted David Benítez da en el clavo porque esto no hacía falta que yo lo venga a comentar hoy lunes con ustedes porque ya lo deben haber visto durante el fin de semana y la conclusión a la que llego yo ahorita es la misma a la que llegaron ustedes seguramente el fin de semana porque no hace falta ser un experto en seguridad un especialista en criminología ni ser general de policía para darnos cuenta de que esto es una ridiculez exactamente David doscientos policías desarmados sin chalecos y mal instruidos vayan a los leones a esmeraldas a una provincia que tiene una tasa de muertes violentas del sesenta y tres por ciento sobre cada cien mil habitantes sesenta y tres muertes violentas por cada cien mil habitantes tres veces la media nacional que es de veinte más menos veinte muertes violentas por cada cien mil habitantes exactamente mi querida doctora Patricia de la Torre sentido común no hay necesidad de ser un especialista en materia de seguridad quieren mandar doscientos policías recién formados como bien decía David sin armas sin chalecos sin preparación inexpertos a una de las provincias hoy por hoy más violentas que tiene este país da la impresión de que en serio en serio no se lo están tomando en serio este tema y ahí la pregunta que quizás ustedes también como yo y muchos nos hacemos es bueno en donde está el presidente que hace el presidente donde está el plan estratégico este de seguridad el señor Ordóñez dijo la semana anterior que ya de Israel les va a llegar el plan de seguridad y que fue lo que debo a esa entrevista en TC Televisión Lazo que era ese cuaderno era el álbum de cromos del mundial que era si dicen que están esperando que les llegue el plan estratégico desde Israel porque siguen mintiéndole a la gente es que no nos damos cuenta de que las consecuencias de la falta de toma de decisiones pero esto además creo que tiene que ver con aceptar de que no estuvieron nunca capacitados ni preparados para asumir este reto estamos pagándola con vidas y yo ya les dije la semana anterior o hace un par de semanas atrás porque venimos además hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo y hoy era les juro que tenía tantas dudas porque les digo al Carlitos al Esteban y al Javi en compas de que vamos a hablar pues en este país todos los fines de semana son solo muertes le leía a un periodista de un medio de comunicación porteño de Guayaquil decir que este fin de semana hubo como 20 asesinatos violentos en la ciudad de Guayaquil y vamos a seguir hablando de eso yo ya les dije hace un par de semanas yo no voy a normalizar la violencia yo no voy a ser como que ah sí sí mataron gente en Guayaquil mataron gente en Esmeraldas matan gente en Manaví asesinaron a un caso de sicariato en Ambato en Quito y da igual así ha sido siempre así ha pasado siempre porque eso es lo que dicen se están enfrentando entre bandas déjenles nomás que se aniquilen entre esos ese es el discurso bueno yo no voy a caer en ese juego este inhumano de normalizar la violencia y decir que que se maten nomás o que esto ha pasado toda la vida en el Ecuador 200 policías a Esmeraldas mientras al partido de la final de la Copa Libertadores en Guayaquil se ha dicho que van a enviar 10 mil el partido dura 90 minutos serán no sé día y medio un fin de semana quizás lo que dure la algarabía de la final de la Libertadores veamos además si es que se cumple este esa previsión de la alcaldesa de Guayaquil de que van a llegar 50 mil turistas y de que Guayaquil va a recaudar 50 millones de dólares o alguna cosa por el estilo ojalá y así sea ojalá y así sea ojalá no pase que un turista de estos también sea víctima de la delincuencia y que se debe una pésima imagen del Ecuador etcétera ya pero la misma tensión ministro Zapata la misma tensión que usted le da a Guayaquil por la final de la Libertadores la misma tensión que le quiso dar Carrillo a Guayaquil ofreciéndoles una secretaría de inteligencia exclusiva para Guayaquil para atender el tema de la seguridad esa misma tensión ustedes tienen que darle a todo el territorio nacional lo que está pasando en Esmeraldas no se va a solucionar enviando 200 policías 200 policías según los números que dio el general Calle vendrían a ser el 5% de la integración de estas bandas delincuenciales que dice que tienen entre 3 mil y 4 mil gentes vinculadas y todos armados hasta los dientes y que ellos lo que tienen es la pistolita de dotación que les dan y en el mejor de los casos la pistola está cargada y todo eso pasa también porque no hay inversión pública la inversión pública que acá en este país ha sido satanizada que además la han querido vincular primero que la inversión son solo carreteras puentes hospitales y escuelas que de paso de paso además buena falta le hacen al país carreteras puentes hospitales y escuelas buena falta le hacen a este país que hace rato que no hay ni se inauguran escuelas ni puentes ni nada pero acá satanizaron la inversión pública diciendo además que esta inversión venía con sobreprecios y no sé qué y se inventaron todo un relato del cual no han podido hasta ahora demostrar absolutamente nada o pocas cosas la inversión pública también es es la seguridad ¿se acuerdan el dato que revisábamos la semana anterior que recogía el pato peralta de una rueda de prensa en la asamblea que en Manaví apenas el 29% del parque automotriz de la policía motos y patrulleros está funcional porque el resto están obsoletos están oxidados dañados abandonados en los canchones de la policía bueno lo mismo pasa a nivel país entonces una policía que no está armada una policía que no está protegida una policía que no tiene ni para la gasolina de los patrulleros es una policía en la que no se está invirtiendo lo que significa es que no están invirtiendo en seguridad desde abril el gobierno el presidente Lazo en esa época el señor Carrillo venían hablando de una inversión de 1200 millones de dólares para seguridad bueno de esos 1200 millones cuánto se ha transferido para poder garantizar el trabajo de la policía no sabemos yo no tengo idea lo que se ve es eso policías que tienen que con la ayuda de los detenidos bajarse del patrullero empujarlo va a poder encenderlo y que el carro vaya en marcha otra vez eso hemos visto cuál es la inversión que están haciendo les repito la tercera vez la cifra que nos dio la secretaria de seguridad en Quito el 70% de unidades de policía comunitaria en la capital de la república no funcionan y no operan las 24 horas del día los 7 días de la semana vamos a seguir creyendo que la inversión pública es únicamente carreteras puentes etcétera etcétera y que detrás de la inversión pública siempre hay corrupción no no inversión pública también es esto inversión pública es seguridad inversión pública es dotar a los hospitales públicos de medicinas de insumos en donde ahora usted para tomarse una pastilla tiene que mandar a que le compren una boteza de agua en la tienda del frente del hospital porque ni agua tienen en los hospitales públicos eso es inversión también hasta cuándo por eso les decía yo una erupción del Cotopaxi es lo último que nos hace falta es lo último que nos hace falta en el más completo abandono vaya a ver qué va a pasar con el ecuador vaya a ver qué va a pasar con nosotros si es que llega a darse la erupción del volcán nevado activo de los más grandes más altos del mundo vaya a ver lo que puede ocurrir si es que pasa que ese volcán llega a erupcionar ojalá eso nunca suceda y menos en las circunstancias por las que está atravesando en este momento el ecuador